Hoy he tenido una idea. ¡Aleluya! Si quieres pertenecer a esta locura, en la que vamos a coger una televisión, la que vosotros digáis, ¿vale? El tema es, vamos a comprar una televisión, ¿vale? La que vosotros digáis, la vamos a comprar, la vamos a analizar, ¿vale? La vamos a comparar con lo que podamos compararla. La vamos a probar, la vamos a estudiar, la vamos a medir, la vamos a hacer lo que vosotros queráis que hagamos con esa televisión, ¿vale? Todo esto va a ser bajo votaciones, ¿vale? Pero vamos a analizarla, hasta ahora es normal, ¿no? Dices, te vas a comprar una tele y la vamos a analizar como los demás. Sí, 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 pero bueno, espera, espera, espera. Una que la analicemos, ¿vale? Que la tengamos bien y la hayamos estudiado. Digamos, pues esta, hostia, pues una tele pepino. Esta tele es un poco basura. Podemos hacer varias cosas. La primera es, la podemos sortear entre vosotros, ¿vale? Pues la lleváis a vuestra casita, pero eso es una cosa muy aburrida, ¿no? Puedes tener una tele a lo mejor de 2.000, 3.000 euros en tu casa, pero eso es una cosa aburrida. A lo mejor podemos hacer algo más divertido, ¿eh? Y que queda ahí para los nichos de la historia, que es, por ejemplo, darle con un hacha cuando está encendida. O tirarla del tercer piso, ¿vale? O tirarla al río. O tirarla donde nos dé la gana. O reventarla. O darle con la batidora. Eso es lo que queremos hacer, ¿vale? Eso es lo que nos gusta y nos gusta ver, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer con vuestra ayuda, ¿vale? Solo necesito que os impliquéis, ¿vale? Evidentemente aquí hay que soltar choja, tío. Pero yo no te estoy diciendo que paguéis una pasta. O un euro. O un euro. Ahora, si quieres más, pues... Tienes el botón de donar por ahí, que os lo voy a enseñar, para que veáis dónde está el botón de donación. Y ese dinero no va a ser por mí, porque a mí eso al final me va a dar igual. Pero sí que lo quiero gastar en coger una tele, probarla y destruirla, ¿vale? Destruirla como vosotros digáis, porque hay alguno que tiene una mente que está muy jodida. Y bueno, ya me estáis comentando cosas raras. Así que... Y todo eso vamos a hacer con votación. ¿Por qué digo lo de un euro? Vale, veis la donación. Clicáis un euro. Si queréis más, pues llegaremos antes y podremos hacer esta locura antes, ¿vale? Con un euro es suficiente, no hace falta más. Un euro no cuesta nada hoy en día. Puto euro, tío. Para poder hacer este experimento guay. Pero con un euro es suficiente, ¿no? No des más. ¿Qué pasa con esto? Vas a dar un euro y vas a poner tu correo. Tu correo es por si acaso queréis recibir la televisión o recibir más información. Quiero decir, si te toca la televisión, necesito saber contactar contigo para poder enviarte la televisión de las narices. Uy, que se mueve todo esto. Entonces, por eso necesito el correo, para saber dónde poder... Bueno, para hablar contigo, básicamente, ¿vale? Pero no es todo eso. Bueno, sino que de ahí, una vez que pagáis el euro, vais a ir a un grupo, ¿vale? De Telegram. Y en el grupo de Telegram que está errado, solo vais a estar los que habéis apoquinao ese dinero, ese eurito. Y lo que vamos a hacer ahí es... Ahí vamos a hacer las encuestas, ahí vamos a hacer todo el mogollón, ¿vale? Para que solamente opinemos realmente los que hayamos puesto ese puñetero euro. Entonces, entre los que paguemos, esa va a ser la locura. Ahí vamos a hacer... Y yo tengo ganas de hacer eso, de probarla, evidentemente, porque le vamos a dar más caña, vamos a hacer esto que yendo a los sitios a verla realmente. Pero luego la destruimos. ¡La destruimos! Que eso es lo que mola. ¡Destruirla! Hacerla explotar. Bueno, si queréis al final, bueno, pues la regalamos. Pero yo creo que hay que destruirla. ¡Calor, infierno! Estoy subando ya. Yo creo que eso os va a ser lo bueno. Y yo quiero tirar por ahí, ¿vale? Espero vuestra ayuda, ¿vale? Espero que me apoyéis en esto. A ver si lo conseguimos y lo hacemos realidad. Y vosotros vais a elegir todo. Elegís la televisión. Elegimos luego cómo la destruimos. Yo si no quiero destruirla. ¡No! También quiero ver cómo va. Bueno, yo os lo dejo ahí, ¿vale? Esto ya está comentado. Así que, nada, no me quiero liar mucho. Tenéis el botón ahí. ¿Sabéis cómo lo hacéis? Y nada, pues si os animáis, lo hacéis. Y si no, pues yo también encantado de seguir siempre ayudando. Voy a seguir haciendo estos vídeos. Intentando ayudaros, ¿vale? Pero bueno, esta parte, si la conseguimos hacer, pues va a ser una cosa muy divertida, la verdad. Muy divertida. A ver si nos sale. ¡Venga! Hoy he tenido una idea. ¡Aleluya! ¡Venga! 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 Gracias.